Música Suena fuerte, clave, así corre el agua para me guisar Su madre, su reina que tanto adoraba Se ha quedado triste, se le fue el que tanto amaba Su madre, su reina que a mis amigos Ya no puede portarnos en mi voz Desde que mucho recuerdo, no me vaya ni de vida Se luchó a mi familia, mis amigos igual Suena fuerte, clave, así corre el agua para me guisar Y de otra vida nos volvemos a mirar Música